Nos vamos a despedir con esta canción. Ya sabéis que este jueguecillo de... ¡Nos vamos! Estamos en un teatro, hay que ser más teatreros que nunca. En principio parece que nos despedimos buenas noches, Mérida, pero ya sabéis, ya sabéis cómo es este juego, este tira y afloja, en el que en realidad estaremos ahí esperando a que si nos apetece que vamos a salir. Salvemos por bien. Pero mientras tanto, como se dice, buenas noches, Mérida, espero que pronto podamos volver a encontrarnos entre la multitud. Juntamos nuestros labios, miramos como enamorados. Tú y yo brillamos en la multitud, bailamos hasta reventarnos. Saltamos del cielo más alto. Tú y yo, en la multitud. Nunca volveremos a encontrar. No pierdas más que el bosca. Nunca volveremos a encontrar. Tú. Tú... No pierdas más que la multitud sea diferente. No pierdas más que la segunda, una... Ti. ... Y ahora es como un sueño apenas Porque tú y yo No volveremos a encontrar No quieras más tiempo buscar No volveremos a encontrar Cuando te desvieres me ha levantado Fuimos, 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 fuimos Dos mundos en un dos sombras Dos miles sin memoria No volveremos a encontrarnos No quieras más tiempo buscando No volveremos a encontrarnos Cuando crees que te se ha levantado No volveremos a encontrarnos No volveremos a encontrarnos No quieras más tiempo buscar No volveremos a encontrarnos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!